Consigo un cafecito aquí, ¿oíste? Un cafecito aquí. Café con jengibre. Buenas tardes, pues. Aquí nos agarraron en pleno acomodo de la jornada de trabajo. Aquí está Silvia, Silita. Un saludo de Silita, por favor. Saludos, joven. Con este tiempo de lluvia y trabajando. Tiempo de lluvia. Tiempo de lluvia, sí. Ha estado lloviendo en la mañana, el mediodía. Está pasando una onda tropical, me dice Inamet y el ministro Reverol. La lluvia. La lluvia. En estos días pasó una tormenta tropical que se iba a transformar en huracán Gonzalo, pero al final no se transformó. Estamos pendientes de todo, de la lluvia, de cuidar los barrios, las ciudades, cuidarnos en este tiempo de lluvia, los alcaldes, las alcaldesas, gobernadores, todos los institutos previniendo. Pero también la lluvia trae buenas noticias para la siembra, ¿verdad? Empieza a caer la lluvia. Sí, está hablando de lluvia. Dice presente. Empieza a llover, como que estoy aquí, claro que estoy aquí, presente la lluvia. Bueno, estamos hoy, miércoles, 29 de julio. Saludo a toda Venezuela, a toda nuestra patria amada, trabajando, trabajando por la productividad del país. Estamos en la cuarentena, estamos en tres niveles. Estamos en el 7 más 7 en este momento. El 7 más 7 es un concepto totalmente acertado, pertinente, necesario, además. 7 días de cuarentena radical, 7 días de flexibilización. Y lo hemos ido adaptando. Ahorita estamos aplicando tres niveles. En los lugares donde está el coronavirus duro allí, estamos en una batalla intensa por romper las cadenas de transmisión, cuarentena radical. Es un mapa que engloba la región capital, Caracas, Miranda, la región occidental, el sur, Cumaná, Bolívar. Tenemos un segundo nivel que es flexibilización parcial. Varios estados también que tienen varios sectores flexibilizados. Eso sí, todo el mundo cuidándose con el tapabocas, haciendo el aseo de las manos, la distancia de dos metros, tres metros, guardando las distancias, protegiéndose, sobre todo protegiéndose en el hogar. es muy importante, protegiéndose en el hogar, protegiéndose en la comunidad. Igualmente, aquí llegó el café, a este café le echamos jengibre, café especial con jengibre, sirve para todo, el jengibre es bueno para todo. Búsquelo por ahí por internet para que usted vea jengibre, para que usted vea todas las cualidades que tiene para mantener la salud, para rejuvenecerlo a oro, a uno, perdón, uno se rejuvenece, mire, rejuvenecido, bueno, tiene mil cosas para prevenir enfermedades, el jengibre, buenísimo para todos, y el cafecito, pues, de la tarde, con jengibre, así que viene café que es bueno para todos, con el jengibre que es bueno para todos. Correcto. Entonces, y el nivel 3 es la flexibilización amplia. Sigo visualizando. Cuando llegará el momento, no sé si ahora en agosto, lluvia, sí, hablando de lluvia, sea perfecta la línea del 7 más 7. Empieza a llover como que estoy aquí, claro que estoy aquí, presente la lluvia. 7 días de flexibilización pareja en todo el país. Miércoles, 29 de julio, yo tengo la vista puesta en eso, en eso. Y mientras tanto tomando decisiones, medidas por muy importantes para proteger la salud y para proteger la economía, estamos en tres niveles, estamos en el 7 más 7 en este momento. Entre coronavirus y producción, podría decir yo, entre la lucha contra el coronavirus y la pandemia y la producción no debe haber contradicción. 7 días de cuarentena radical, podemos hacerlo. Eso sí, asegurando, asegurando todo, asegurando todo. Hace una semana lanzamos por todo lo alto, comenzamos la reactivación por todo lo alto de la gran misión agro-venezuela y le dije al ministro Castro Soteldo, le dije al ministro Lealtellería, le dije a la vicepresidenta ejecutiva, le dije al vicepresidente de Economía Tarek, vamos a empeñarnos, oído, vamos a empeñarnos con todas nuestras fuerzas para que Venezuela definitivamente arranque un proceso elevado de producción de todos sus alimentos, todos los alimentos en Venezuela, todo, el arroz, los granos, la carne, la leche, las hortalizas, las frutas, las verduras, el maíz, todo, 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 sembrando patria, en eso estamos ahorita, sembrando patria, vámonos directo al estado de Aragua, ¿cómo está la lluvia por allá? En el sector La Placera, allá está en la unidad de producción agrícola Cacique Yare, allá en el estado de Aragua, en la unidad de producción agrícola El Rosario, también va a estar conectada ahora con nosotros, Allá está Wilmar Castro Sotelo, ministro del Poder Popular, junto a Leal Tellería, ministro de Alimentación, junto a nuestro querido gobernador de Aragua, Rodolfo Marcos Torres, y junto al general de división Douglas Ballesteros, presidente de Agrofam, la empresa productiva del campo perteneciente a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Allá está en el municipio Girardot, parroquia Madre María de San José, Madre María, estamos bendecidos, estamos benditos, en el plan de siembra para la multiplicación de la semilla nacional. Venezuela produce su semilla, es uno de los objetivos fundamentales para poder soñar con los ojos abiertos, con los pies en la tierra, tener una Venezuela productiva plena y ampliamente. Adelante, ministro. Saludos, hermano presidente, desde acá, desde el corazón de los valles de Aragua, en la unidad de producción socialista Cacique Yare, que administra la empresa de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Agrofam, en un lote de producción de semillas que nos permite recoger tres vértices de la gran misión agro-Venezuela que usted ha venido impulsando y que de manera progresiva hemos ido articulando. En este predio que ahora estamos viendo con la maquinaria de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, con nuestros técnicos, nuestros ingenieros, con nuestro hermano Marcos Torres, nuestro hermano Douglas Vallestero, se están sembrando las semillas, semillas venezolanas, con talento venezolano, para maíz blanco, semillas de maíz blanco y meca 2020. Y este es el último paño, compañero presidente, de todo este predio donde estamos sembrando 140 hectáreas de maíz blanco, de semillas de maíz blanco y meca 2020. Esas 140 hectáreas tienen un rendimiento bien interesante, alrededor de 3.500 kilos por hectárea, lo que nos da un neto al final de la cosecha de 343.000 kilos de semillas. Esas semillas se empaquetan en saquitos de 20 kilos y esos saquitos de 20 kilos nos van a dar para sembrar en el próximo siglo 17.150 hectáreas. es decir, esas 150 17.000 perdón, 17.150 hectáreas nos van a generar 68.600.000 kilos de harina precocida, es decir, casi 90 millones de kilos de maíz, maíz para consumo. Nosotros vamos a estar conversando hoy con el compañero Douglas Balletero, con los compañeros de Seminaca, con el hermano Marcos Torres, un poco para ir explicando este vértice. ¿Qué vértices se conjugan aquí, compañero presidente? El vértice, en primer lugar, de la investigación y el desarrollo. Es una semilla que ya su rendimiento como tal en campo para ser semilla es alto y el rendimiento en campo para producir maíz de consumo está por encima de los 5.000 kilos donde el promedio nacional está alrededor de 4.000 kilos aproximadamente. Y, por otro lado, estamos también fortaleciendo el vértice de la territorialidad. De acuerdo a la ley, yo no sé si los muchachos me permiten cambiar el micrófono, ¿verdad? De acuerdo a la ley de planificación y ordenamiento territorial, nosotros hemos colocado en el marco de la gran misión agro-venezuela hemos colocado las áreas de régimen especial para la producción agrícola y esas áreas son precisamente estas, estas donde se produce la semilla, las tierras donde se produce la genética, las tierras donde hay alguna actividad pecuaria que de alguna manera tenga interés estratégico como es el caso de las granas avícolas donde están las abuelas, las gallinas, abuelas que son las que paren, las que ponen los huevitos fértiles para las gallinas ponedoras, de esa manera esas áreas son áreas donde hay que tener un control de seguridad bastante extremo, bastante severo, tanto de bioseguridad como del área física, de esa forma nuestra fuerza armada que está aquí presente, que está aquí presente, nuestra fuerza armada con nuestro comandante de SODI que está ya recién instalado, ¿cuál de los micrófonos me dicen los muchachos? Este mismo, este lo quito, vamos a quitarlo, aquí me dicen que use este micrófono, bueno, este micrófono se lo damos aquí a Balletero, nuestra fuerza armada, el general Celestino que acaba de recibir el comando de la SODI, nuestros muchachos de Agropatria, los del Centro de Investigaciones, nuestro gobernador, el alcalde del municipio, Pedro que está por allí también, Pedro Bastida que está por allí, y por supuesto compañero Douglas Balletero, presidente de la empresa Agrofan, así que presidente, vértice de la territorialidad, este espacio que está acá lo hemos designado una AREPAC, Área de Régimen Especial para la Producción Agrícola, y eso coincide en la planificación estratégica con el territorio, con lo que está previsto en la ley de planificación y ordenamiento territorial. Investigación y desarrollo, aquí están los científicos, los técnicos de la empresa aliada con Agrofan para la producción de estas semillas, que yo quisiera que el compañero Douglas Ballestero nos pudiera un poco señalar, ¿cuánta superficie Agrofan tiene dispuesta para la producción de semillas de maíz blanco? Que es muy importante, porque es el maíz para la producción de la arepa. Así que, Douglas, por favor, ¿en qué predios y cuánta superficie Agrofan va a aportar para el plan semillas? Chávez Vive, buenas tardes, mi comandante en jefe. Bueno, desde esta trinchera de lucha, un saludo revolucionario a mi comandante en jefe y decirle que nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana unido con nuestro pueblo tiene en su plan estratégico el desarrollo y la multiplicación de la semilla nacional. En este predio Gran Cacique Yare estamos dispuestos o disponibles 140 hectáreas de semillas de maíz blanco, 100 hectáreas para la multiplicación de la soya, una variedad extranjera, pero queremos probar su rendimiento aquí en estas tierras y 100 hectáreas para sorgo forrajero. Con esto y con lo que tenemos sembrado actualmente en el estado portuguesa en dos unidades de producción, llegamos a a sembrar 640 hectáreas. Estimamos más o menos entre las tres unidades de producción una multiplicación para sembrar 70 mil hectáreas en el próximo ciclo de invierno. Mi comandante en jefe. Bueno, gracias, Douglas. Allí hay una aproximación, presidente, del aporte que nuestra Fuerza Armada hace a la misión Agrovenezuela en una conjunción perfecta cívico-militar que no solo es el resguardo de los espacios sino también el área productiva en alianzas estratégicas y aprovechando los espacios destinados para el buen uso de la tierra. Y en el caso de Aragua, el corazón de los valles de Aragua es quizá uno de los suelos de más alta calidad que existen en el país. Entonces, yo quisiera que el hermano Marcos Torres nos pudiera hablar un poco de esa potencialidad que tiene Aragua no solo en la producción de semillas Marcos, sino también en otros rubros que la gente no cree que se están desarrollando en Aragua. Saludos, mi comandante, desde los valles de Aragua, la Aragua potencia productiva y como usted puede ver al fondo, bueno, tremendo paisaje, la capacidad productiva, la tierra aragüeña, la capacidad genética que tiene el Estado de Aragua. Aquí en el Estado de Aragua está el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, recordemos allá en los valles de Tucutunemo también se han hecho pruebas para el trigo. Hay una gran capacidad y fortaleza acá desde la placera de esta unidad de producción Cacique Yare, nada más y nada menos que 140 hectáreas para sembrar, bueno, para producir semillas de maíz blanco, 100 hectáreas para sorgo, 100 hectáreas, bueno, que nos van a permitir seguir fortaleciendo la seguridad y soberanía agroalimentaria de nuestro país. También tengo que destacar que en Loma Brisa, en el municipio Riva, tenemos el centro de genética más grande de Latinoamérica de Caprino, una extraordinaria instalación, bueno, que se está conformando aquí en el Estado de Aragua, lo que se produce en la colonia Tobar, en el municipio Tobar, que va mucho a Miranda, al distrito capital y que hay una fortaleza, bueno, en fruta, hortaliza, una capacidad y una fortaleza de producción, todo lo que es la caña de azúcar que se viene levantando año tras año y que a pesar de las dificultades, a pesar del bloqueo de esa derecha fascista, terrorista, criminal, guaidóíta, aquí está un pueblo entregado y comprometido de la mano, en este caso, en esta unidad de producción con nuestra querida y amada Fuerza Armada Nacional Bolivariana, leales a usted con el moral de nuestro gigante, de nuestro amado, de nuestro eterno, Hugo Rafael Chávez Fría. Bueno, gracias, compañero Marcos Torres, bueno, presidente, después de estas intervenciones, tanto del general Ballesteros como el gobernador Marcos Torres, le pasamos el pase para allá, para el Palacio de Gobierno, para la Sede de Gobierno, para alguna inquietud que usted quiera compartir con nosotros. Adelante, presidente. Bueno, excelente, intervenciones, bien puntuales, todas concretas. Nosotros tenemos que ir a lo concreto, a la producción, cuántas hectáreas de producción de semillas, cuántas hectáreas de producción de maíz, de soya, de arroz, porque es el alimento del pueblo. Venezuela tiene la tierra, el agua, el clima, y ya tiene los hierros, la capacidad, el financiamiento, y tenemos la gran misión agro-venezuela viva, reactivada, reanimada, la gran misión agro-venezuela. Muy importante todo esto. Aquí está lo que decía Sembrando Patria, mejor conocido como Castro Soteldo. Bueno, decía ahí, estamos aplicando varios vértices de la gran misión agro-venezuela, varios vértices que se cruzan, la investigación y la formación para el desarrollo, investigación científica, la territorialidad, la producción y la soberanía de semillas. Faltaría el tema del vértice del financiamiento. Pusimos al Petro, como la criptomoneda, centro de la nueva etapa de la gran misión agro-venezuela para el financiamiento de toda la actividad de desarrollo agro-productiva. Producción vegetal, producción animal, agro-industria. ¿Cómo va eso? Los pasos que estamos dando. Estamos preparando, bueno, algo importante para aplicarlo, más que para anunciarlo, para empezarlo a aplicar. ¿Qué podemos decir de esos pasos importantes que estamos dando, Castro Soteldo? ¿Qué podemos decir de esa criptomoneda, del Petro, del financiamiento, del movimiento financiero para que los productores tengan la platica que hace falta para producir, Castro Soteldo? ¿Concreto? Bueno, gracias, presidente. Precisamente, yo creo que Marquez le pasó el dato ahí correcto, porque la empresa que está trabajando en alianza con nosotros, hay una deuda con ellos y acabamos, antes de iniciar el programa, de hacer un acercamiento para pagar esa deuda en Petro y ya ellos están sentados allí en una mesa de trabajo detrás de las cámaras con el presidente de Agropatria y el presidente de Agropatria le va a recibir esos Petro para venderle insumos, insumos agroquímicos y insumos biológicos e insumos biológicos, lo que quiere decir que ya el circuito agroalimentario del Petro viene cogiendo forma y con esos insumos, con esos recursos que Agropatria consigue para, bueno, sostener la empresa y seguir avanzando en su crecimiento, nosotros salimos a la compra de materia prima que requerimos que se produce en el país para elaborar nuestros biológicos, nuestros agroinsumos, y de esa manera poder atender compañero presidente a los productores y en este caso muy especial a los semilleristas que nos comentaba uno de los muchachos de allá de la empresa que este año de verdad fueron bien atendidos por no solo Agropatria sino por Agrosur también y por el gobierno nacional. Adelante, presidente. Correcto, vamos a hacer una buena jornada única y exclusivamente una ronda de negocio para todo el tema del pago de deuda y para todo el tema de financiamiento productivo con el Agropetro. Agropetro, lo dije, de la gran misión Agro Venezuela, seis horas de la tarde, seis y siete minutos de la tarde aquí, desde Caracas, Venezuela, desde Aragua, desde La Placera, desde Venezuela, del norte de Suramérica para el mundo. Aquí estamos, seis y ocho minutos, acaba de cambiar el reloj, precisamente seis y ocho minutos de esta tarde de miércoles productivo con la gran misión Agro Venezuela que ha sido reanimada, revivida, resucitada, relanzada para bien de nuestro pueblo. Vámonos directo al Huarico, ahí mismo, cerca del Huarico, en Altagracia de Orituco, bellísima, Altagracia de Orituco, bellísima. Saludos a los grasitanos, así los llaman, ¿verdad? A los grasitanos allá en Altagracia de Orituco, qué bella, en la zona industrial de Altagracia de Orituco, allí mismo en la parroquia Altagracia de Orituco. Allá está nuestro gobernador, este joven líder, José Vázquez, líder de primer nivel en todos los estados del país, trabajando, trabajando, trabajando para nuestro pueblo. Allá se encuentra con Tania Sierra, otra lideresa, alcaldesa del municipio Monaga. Tenemos líderes a todo nivel, con calidad humana, calidad revolucionaria, calidad política y muy trabajadores. Se encuentra precisamente para que inauguremos en vivo y directo, vía satélite, para toda Venezuela y el mundo, la planta procesadora de alimentos balanceados para animales de Altagracia de Orituco, allá está Sorocayma, Córdoba, gerente de la planta, Sergio González, trabajador de la planta y el general de división Carlos Serrano, Duque, comandante de la SODI, Guarico, corazón de Venezuela, en el llano, en el mero centro del llano venezolano, en Guarico. Adelante, gobernador. Gracias, presidente, por el contacto. Estamos desde Altagracia de Orituco, acá, la Altagracia del llano venezolano, en el municipio Monaga. Hoy, como usted lo ha dicho, en esta jornada productiva, buenas nuevas para el estado Guarico, buenas nuevas para Venezuela, en especial, presidente, en la inauguración de la planta procesadora de alimentos balanceados aquí, en este municipio, en esta ciudad para nuestro estado. Es una planta, presidente, que usted hace unos meses nos entregó para la culminación. Tenía, por diversos motivos, muchos años paralizada. Hoy, en una alianza estratégica con el sector privado, la hemos puesto nosotros en funcionamiento. inaugurada, nueva, nunca había funcionado. Queremos agradecerle a usted por esa confianza. Esta planta de procesamiento tiene una capacidad de producir cerca de mil toneladas de alimentos al mes, con un almacenamiento de más de mil doscientas ochenta toneladas. Es una planta que se ha hecho todo el montaje, todo el ensamblaje y ha sido un esfuerzo en conjunto con los productores, con los trabajadores, nuevos empleos y en la integración de un solo equipo en la unión cívico-militar. Aquí está nuestro jefe de SODI, general de división, Carlos Serrano Duque. Asimismo, nuestra alcaldesa, Tania Sierra, nuestro empresario en la alianza privada, Sorocoiva, Córdoba, que en conjunto con todo el equipo hemos puesto en funcionamiento e inaugurado esta planta para los guariqueños y para toda Venezuela. Yo quiero, presidente, que uno de los trabajadores de Sorocayma. Bueno, presidente, un saludo aquí desde la tierra de nuestra beata Madre Candelaria. Aquí, inaugurando hoy la planta Ava Alta, gracias a nuestro gobernador José Vázquez. Hoy sí se pudo el gobernador de producir. Aquí estamos, gobernador, produciendo por usted y por el pueblo. Gracias, Sorocayma. Bueno, presidente, también decirle que esta planta en la inauguración del día de hoy, con todo su procesamiento, estamos nosotros aperturando nueva fuente de empleo. Son más de 30 familias al cual sus trabajadores, trabajadoras, han asumido este compromiso. Yo quiero que uno de los productores, presidente, el señor Sergio González, ingeniero, que ha establecido todo el ensamblaje y montaje de esta planta, también nos haga un comentario importante para Venezuela. Sergio. Señor presidente, desde aquí, desde la plaza, la planta de alimentos balanceados Altagracia, le damos una explicación lo más breve posible sobre la funcionabilidad de esta planta. Esta es una planta que en una primera etapa tiene un sistema de almacenamiento para un segundo proceso de molienda, mezclado y almacenado de producto final de buena calidad para los productores de la región y de Venezuela. Bueno, presidente, como decía Sergio, este producto que estamos viendo aquí hoy, que está saliendo producto de alimentos balanceados, es decir, para todo el componente de la producción pecuaria, tiene como originalidad que es necesario sembrar lo que decimos nosotros, la materia prima. Materia prima que dentro de uno de los componentes es el maíz, la soya, entre otros. Hemos acordado en esta primera fase de inversión con la alianza estratégica, un plan de financiamiento para nuestros productores y productoras. y hemos arrancado que esta planta está financiando más de 2.000 hectáreas para maíz amarillo, que serviría como materia prima necesaria en el componente de la producción. También, presidente, es muy importante decirle, estamos trabajando en 21 nuevas plantas entre el sector público y el sector privado. En los próximos meses vamos a ver cómo vamos a inaugurar plantas de leche, plantas de harinas, plantas de aceite, plantas de alimentos balanceados, entre otras. Es un proceso de encadenamiento productivo bajo un proyecto al cual usted nos ha encomendado. La siembra, el procesamiento y la distribución de alimentos. Producir es vencer y al trabajo nada ni nadie le gana. Gracias, presidente, por la confianza. Gracias a todo su equipo. Nosotros venceremos. Adelante. Producir es vencer, muy bien. Lo llena de ánimo, de energía positiva, de buena vibra para la vida, para la producción. Nuestro gobernador José Vázquez, este joven líder en el llano venezolano, se faja todos los días en la producción, en el trabajo diario, en la lucha. Uno se siente motivado, de verdad, de tener líderes líderes y lideresas de este nivel extraordinario de calidad, de trabajo, de honestidad, de capacidad. Siempre lo tengo que decir. Venezuela tiene un liderazgo forjado en el espíritu bolivariano, forjado por nuestro comandante Chávez. Todo este liderazgo lo formó Hugo Rafael Chávez Frías, que estuvo de cumpleaños ayer. ¿Quién lo formó? El comandante Chávez, que sabía del liderazgo, pero bastante. El más grande líder que hemos tenido desde la época de Bolívar, de Zamora hasta ahorita, sin lugar a dudas. El más grande gobernante que hemos tenido y que tendremos en 200 años, Hugo Chávez Frías. Nos vamos a Cállacoba. El más grande líder y gobernante. Y él nos forjó y nos formó a todos. Y aquí vamos en la batalla. Y esta batalla productiva es bonita porque se trata de la producción de la economía real. Es la economía real que hay que desarrollar. Esa es la tesis que defendimos en aquel evento internacional con los presidentes, primeros ministros del ALBA. Es la tesis que defendimos en el encuentro mundial con 120 presidentes del Movimiento de Países No Alineados hace como dos meses. Si la pandemia deja algo, es que debemos concentrarnos en la economía real. en la que produce los alimentos. Concentrarnos e ir ganando un paso hoy, otro paso mañana, otro paso después. Que es difícil, es difícil. Que no es fácil, no es fácil. No es fácil. Como dicen en Cuba, Que dicen así, no es fácil. No es fácil. Recuperar, animar, expandir, tener las semillas, tener trabajado los suelos, tener los trabajadores, tener las maquinarias. y producir y luego distribuir. Bueno, nosotros tenemos ya un magister, pues, varios cursos de preparación y en 20 años el mayor nivel fue la gran misión agrovenezuela. Por eso la retomé con fuerza, con conciencia. Es una rectificación que hice porque habíamos dejado los vértices de la gran misión agrovenezuela por allí perdidos en el camino y yo tomé la decisión de rectificar ese error y lanzarnos con todo a un proceso perfeccionado de relanzamiento de la gran misión agrovenezuela y lo digo hoy aquí frente a Venezuela. Fue un error que cometimos. Pero no dejamos de trabajar. Así que retomamos la gran misión agrovenezuela en mejores condiciones para hacer la realidad como la soñó el comandante Chávez. Si uno ve que hay un error, si uno ve que hay una debilidad, si uno ve que hay un problema, uno tiene que estar consciente, crudo, pisar la tierra, trabajar mucho, trabajar mucho y para adelante. La crítica, bienvenida. La autocrítica es un método diario, práctico, Cilia, la autocrítica, ser autocrítico de las debilidades, de los problemas, de los errores. Pero ¿para qué es la crítica y la autocrítica? Para autodestruirnos, para desmoralizarnos, para destruir la revolución, para dividirnos, para etiquetar, estigmatizar a algún compañero, a algunos compañeros, ya estigmatizarlo y pa, 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 para destruirlo. No, la crítica y la autocrítica es un método pedagógico para echar para adelante, para mejorar las cosas, para fortalecer la revolución, para unirnos más, para darle resultados al pueblo y solucionar sus problemas. Para eso es el método de la crítica y autocrítica. Y valga aquí en la gran misión agrovenezuela, valga, lo hago valer porque escuché, leí documentos y dije, tienen razón, vale, ¿dónde está la gran misión agrovenezuela? Que es el eje articulador, vamos a retomarla, lo hemos hecho y vamos, bueno, cabalgando, cabalgando. Estaba diciendo los tres niveles, aquí está el nivel número uno, si te lo puedo mostrar por cámara, el nivel número uno, Silvia, Zulia, Táchira, Bolívar, La Guaira, Distrito Capital y el Estado Sucre. Queda claro aquí, ¿verdad? Correcto, aquí está el mapa número uno, cuarentena radical, nos tocó. Los que están en rojo, ¿por qué? Nos tocó porque el nivel de multiplicación y de contagio ha sido creciente, creciente y tenemos que cortarla y la única cura que hay para cortar el contagio es cuarentena. Yo sueño, sueño en el momento que tengamos parejito todo el país, siete más siete, nos metamos siete días de cuarentena radical y luego siete días de buena flexibilización y todo el mundo cuidándose en la parroquia, en la comunidad, en el carrito por puesto, en el autobús, en el supermercado, en el abasto, en la farmacia, todo el mundo cuidándose. Segundo nivel, ¿verdad? Escalona, no me engañas. Segundo nivel, flexibilización parcial. Aquí está en azul, en azul, flexibilización parcial. Anzuategui, Aragua, Falcón, Lara, Nueva Esparta, Yaracuy, Carabobo, Monagas y Mérida. Flexibilización parcial. Aquí están, bueno, con la cuarentena, pudiéramos decir, cuarentena se mantiene, parcial, y hay flexibilización. Del sector construcción, ferretería, industria, materia prima, y química, transporte, agencias bancarias, en este nivel parcial están las agencias bancarias, ahí usted entra a la agencia bancaria cuidándose, los cajeros, todos los trabajadores cuidándose, peluquería, talleres mecánicos, autopartes, la gente se alegra porque sale a arreglar su moto, su carrito, su cosa, ¿verdad? Consultores médicos, odontológicos y veterinarios, industria textil calzado, servicios personalizados, además de, bueno, todo lo que todo el mundo sabe que ha funcionado y debe seguir funcionando, todo lo que tiene que ver con alimentación y salud. Y nivel tres, flexibilización general, yo la he llamado flexibilización amplia, aquí está, miren, impresionante, portuguesa, guarico, varinas, amazona, del tamacuro, trujillo, cogedes, y la mayoría de los municipios de Apure menos los dos municipios fronterizos con Colombia. Aquí está el mapa. ¿En qué color es este, Silvia? Un anaranjado tirando amarillento. Aquí está el mapa del nivel flexibilización amplia, color mostaza. Igualmente, bueno, ahí está, es amplio, varios sectores. aquí están los tres niveles. Lo ideal es que lleguemos al punto, si nos cuidamos todos, vamos a llegar a ese punto, del siete más siete. Inclusive, pudiéramos ensayar nuevas fórmulas para favorecer la flexibilización de la vida económica y social de manera segura, garantizada. mientras se encuentra tratamientos, porque estamos nosotros con nuestros científicos detrás de los tratamientos. Como dijo la vicepresidenta ejecutiva ayer, estamos experimentando a nivel clínico unos tratamientos que están empezando a dar resultados muy importantes con los pacientes en estado grave. Bueno, estamos en eso, en coordinación con China, con Turquía, con Rusia, con Cuba, bueno, con lo más avanzado de la medicina en el mundo, con la India. Hemos traído tratamientos de primer nivel mundial. Eso sí, no puedo decir cómo, pero lo hemos traído. Porque el Imperio Norteamericano y la derecha fascista esta persigue las medicinas que vienen para tratamiento del COVID en Venezuela. Las persiguen. Todo lo demás es mentira lo que ellos dicen. Persiguen. Y nosotros, haciendo de tripas corazón, traemos esos medicamentos. Así que, fíjense, vamos a seguir hoy miércoles precisamente de economía productiva. Miércoles de la gran misión agro-Venezuela. Vámonos directo a Yaracuy. Yaracuy, cuy, cuy. Damos un saludo al gobernador León Heredia que está en proceso de recuperación. Allá estamos precisamente en el municipio Peña. Allá está Juan Parada. Ah, Silvia. Juan Parada. Tiene nombre de, bueno, de charro, de cantante, ¿verdad? De ranchera. Juan Parada con Amílcar Navas, presidente de la empresa socialista Porcinos del Alba. Con el productor agropecuario Eduardo Garrido, porque ellos están haciendo inspección a la unidad productiva pecuaria en versiones EG para que ustedes vean el milagro productivo que estamos produciendo valga la redundancia a nivel de la proteína animal dedicados a la producción de la proteína animal de nuestro pueblo. Adelante. Juan Parada. Saludos, presidente, desde el municipio Peña del estado Yaracuy. Nos encontramos en la granja Porcina Inversiones EG dándole cumplimiento a una de las tareas estratégicas que usted nos ha ordenado. Producir, producir y producir para el pueblo de Venezuela. Me acompaña el joven Eduardo Garrido quien es uno de los líderes que ha asumido esta tarea y el compañero Amílcar Navas presidente de Porcinos del Alba que nos va a dar su apreciación en relación a esta unidad de producción. Saludos, presidente. De verdad que estamos muy contentos demostrando en la segunda granja más productiva del estado de Yaracuy en el municipio de Yaritagua una granja que el año pasado aportó mil toneladas de cerdo y este año será su excepción. Una granja que ha venido en manos de unos jóvenes de esa juventud de oro de esa juventud revolucionaria que se llamó Comandante Chávez que usted le ha dado todo el espaldarazo y que seguimos demostrando que el camino es la producción y producir y vencerle. Le damos aquí el derecho de palabra del compañero Eduardo para que él mismo dé sus impresiones y dé todo el busqueo de aporte productivo de toda su genética al color de Venezuela y usted como máximo líder de esta revolución y que cuente con los productores de nuestro país que salimos adelante para seguir venciendo y seguimos en la producción de nuestro país. Así es, presidente. Bueno, nos encontramos en esta unidad productiva haciendo nuestro aporte del granito de arena para la producción del país con todo lo que es el Plan Pernil 2020. Este año la meta que tenemos estimada es de aportar un millón de kilos para el Plan Pernil para llevar esa proteína a la mesa de todos los venezolanos y bueno, que es un plato típico para la fecha para el mes de diciembre. La empresa cuenta con mil hembras productivas en el sector porcino y son aproximadamente 23 mil cerdos al año que estamos produciendo acá para todo el país. Presidente Nicolás Maduro, en este mes de julio cuando conmemoramos el nacimiento 66 del presidente Hugo Chávez honramos su memoria como usted nos ha orientado trabajando por la liberación nacional y desde esta trinchera produciendo para garantizar la soberanía alimentaria y para transformar nuestra economía de esa era rentista a una era productiva de la mano de nuestro pueblo de la mano de nuestra raza y siempre de la mano de usted con lealtad y fidelidad. Entre cuarentena y producción no hay contradicción. Productores del campo y la ciudad como dice la canción de la mano de todo el que produce Venezuela miren esa es otra Venezuela es la Venezuela productiva es la Venezuela de verdad no la Venezuela que muestra CNN todos los días CNN en español todos los días es la Venezuela de ellos que ellos quisieran ver es la Venezuela del ataque de la destrucción permanente del bloqueo criminal no esta es la Venezuela productiva que cree estos son los venezolanos que creen nosotros tenemos que creer en Venezuela tenemos que hacer una gran jornada Jorge Rodríguez ¿dónde está Jorge Rodríguez? Silvia está en la reunión con el tema de los noruegos ¿no? ah se reactivó ese tema con el tema de los noruegos Jorge Rodríguez está conversando bueno los recibió aquí y ahora está coordinando lo que quedó pendiente del tema con los noruegos bueno mi saludo a esa delegación de los noruegos estuvo en Venezuela y bueno todo lo que se conversó ahí vamos a continuar ya saben el compromiso nuestro con el diálogo la democracia y la libertad correcto lo que estaba diciendo Jorge Rodríguez ahora seguro nos reunimos en la noche para evaluar todos estos temas Jorge vamos a hacer una gran campaña por la Venezuela de verdad esa Venezuela que a veces no está tomando partido político ideológico ¿no? que ni es roja ni azul ni verde ni blanca es tricolor es una Venezuela tricolor es una Venezuela que quiere trabajar que quiere prosperar que quiere progresar y nosotros tenemos que darle la mano pero de verdad verdad para trabajar juntos para llevar políticas públicas adelante para garantizar financiamiento insumos recursos apoyo institucional legal aquí me han hecho un conjunto de propuestas que voy a conversarlas en estos días para prolongar prolongar lo que es la facilidad tributaria el resto del año hasta el 31 de diciembre para los productores comerciantes para las medidas económicas de apoyo y acompañamiento tributaria fiscales etcétera etcétera para que usted productor empresario venezolano se sienta acompañado seguro he estado conversando con el presidente Camacho de Fede Industria tuve una conversación con él entonces me llegó un documento de nuevas medidas nuevas decisiones para proteger a la pequeña mediana industria para proteger al empresariado venezolano la tengo aquí en mi escritorio y en las próximas horas vamos a hacer buenos anuncios en esa materia ya probando cosas Camacho cuenta con nosotros empresarios venezolanos cuenten con nosotros en eso es que estamos nosotros precisamente esa Venezuela positiva en esa Venezuela trabajadora que me gusta a mí mostrársela por eso son estas jornadas de trabajo en cuarentenado como estoy pero bien en cuarentenado de verdad cuidándome al extremo cuidándome pero cuidándome de verdad cuidándonos verdad Silvia para poder entregar nuestra vida y nuestro trabajo a ustedes compatriotas con amor con honestidad con sinceridad entregar nuestra vida nuestra vida que es lo único que tenemos nuestra vida entregársela a ustedes para que Venezuela eche para adelante y tengamos base sólida de una economía propia que camine con pies propios que genere sus riquezas que resuelva los problemas lo vamos a lograr Venezuela si se puede vámonos directo a portuguesa ya está otro gran líder Rafael Calle que buenos muchachos Dios mío que buenos líderes y lideresas tenemos gracias Dios mío esto es producto de la revolución constituyente del 2017 se acuerdan se acuerdan que le ganamos la oposición fue toda unida en una sola tarjeta ¿se acuerdan? ¿se acuerdan? ¿se acuerdan Silvia? ¿cuándo fue eso? eso fue el 15 de octubre ¿por qué ustedes creen que me acuerdo? 15 de octubre de 2017 que ganamos 20 gobernaciones de 23 toma nota Jane Story Jane Story vive en Bogotá no se pierde una sola actividad mía me sigue me escucha hasta aplaude cosas que yo digo Jane Story ¿cómo estás Jane Story? Elliot Abrams está en cuarentena metido en su casa Elliot Abrams mi saludo a Elliot Elliot está pendiente de la conversación ya me llegó tu mensaje Elliot Abrams ya sabe de acuerdo con lo que me dice vamos para adelante ahora tomen nota 15 de octubre cumpleaños Silvia me acuerdo perfecto perfecto porque los días de elecciones ustedes saben que uno se pone nervioso ¿qué se puede llamar? así uno se pone mosca uno está no nervioso los días de elecciones uno está mosca emocionado cierran las mesas de votación y bueno entonces uno a esperar nosotros tenemos nuestros centros de cómputos ¿verdad? donde llegan todas las actas las copias las copias de las actas en tiempo real si cierran una mesa en Vizcocuy allá donde vota Escalona apenas cierre el jefe el testigo electoral nuestro pasa la información y consigna y consigna el acta si cierra una mesa de votación en Petare allá en el barrio José Félix Rivas va el compañero Pedro Pérez y consigna el acta si cierra una mesa en Maracaibo va Juanita Montiel y consigna su acta una maquinaria señoras y señores de testigo nosotros en tiempo real yo creo que una hora después que cierran las mesas en el país ya uno sabe los números y después lo que queda es esperando el resultado oficial eso ha sido siempre desde la primera elección que ganamos con el comandante Chávez el 6 de diciembre del año 1998 montamos una super maquinaria ¿te acuerdas Castro Soteldo? Castro Soteldo era uno de los jefes de maquinaria y que en paz descanse también Omar Mesa Ramírez que Dios lo tenga en su gloria Omar Mesa Ramírez gran compañero y amigo ya la maquinaria electoral desde el 98 la hemos ido perfeccionando es perfecta la maquinaria y está ahora mira aceitándose para el 6 de diciembre que viene como yo le decía ayer al foro de Sao Paulo a Mónica Valente en Brasil le decía nosotros de 24 elecciones hemos ganado 22 por la calle del medio 22 elecciones vamos a la elección 25 y tengo aquí en el corazón el pálpito que va a ser la victoria número 23 pero le estaba contando que ese 15 de octubre 2017 estábamos en el año constituyente mira remontando la cuesta después después de 16 semanas 4 meses de guarimba imperialista había llegado al gobierno de Trump y Trump ordenó violencia de Roque en Amaduro fue la primera embestida para derrocar la patria para acabar con la democracia en Venezuela para imponer un golpe de estado fascista y lo derrotamos con votos con votos derrotamos el golpe de estado con votos derrotamos la guarimba que nadie se lo olvide haga memoria refresque memoria compatriota sea usted opositor sea usted bolivariano chavista sea usted niní refresque la memoria y aquel 15 de octubre 2017 después me dieron el reporte que ganamos Miranda Dios Santo le ganamos a Caprile Radozki Caprile Radozki se la pasa por ahí hablando tonterías tonterías de verdad lánzate Caprile lánzate porque tú como te damos una apela con votos te ganamos con votos compadre te vamos a ganar te hemos ganado la presidencia dos veces con votos te ganamos con Héctor Rodríguez la gobernación de Miranda Caprile con votos lánzate lánzate gobernadora lo que tú quieras aconsejar para volverte a ganar Caprile Radozki así no te parece cuando me llega la noticia ganamos Carabobo ganamos Carabobo ganamos Portuguesa Barina Apure Trujillo ganamos Sucre del Tamacuro ganamos Bolívar Monaga bueno el país en general La Guaira García Carneiro es una emoción muy grande es una emoción tremenda y se la ganamos a la oposición toda unida en una sola tarjeta todos fueron unidos ahí fue cuando agarraron aquello que se llama vulgarmente flequillo agarraron flequillo miedecillo entonces ahí empezaron vienen las elecciones ahora de alcalde dijimos el 2017 el 10 de diciembre del 2017 y cuando ganamos de 335 municipios ganamos 307 tomen nota en los procesos electorales se gana y se pierde y nosotros sabemos ganar y sabemos perder en la elección esa del 15 de octubre perdimos Táchira me dijeron perdimos Táchira que dolor dije bueno reconozcamos ya inmediata ahí mismo llamé a la gobernadora muy enemiga nuestra muy opositora y la felicité que perdimos Mérida llamé al gobernador y lo felicité ADECO gobernador del Táchira ADECA que perdimos Nueva Esparta llamé al gobernador lo felicité ADECO Silia habló con la esposa el gobernador de Nueva Esparta se hicieron amigas se intercambiaron Whatsapp por un tiempo estuvieron en Whatsapp intercambiando la esposa del gobernador de Nueva Esparta que es buena gente de buen trato buena persona mis saludos a su señora gobernadora de Nueva Esparta igualmente Anzuate fue una sorpresa que los ADECO nos ganaran Anzuate lo llamé respetuosamente nos saludé y después inclusive nos reunimos bueno así tiene que ser la democracia y este líder Rafael Calle y nuestros gobernadores y gobernadoras son gobernadores por el voto popular el Leo Abram de Ayn Stor y tú lo sabes aquí no hay ninguna dictadura aquí el que manda gobierna pone y quita es el pueblo de Venezuela con su voto solo el pueblo solo el pueblo manda a Venezuela solo el pueblo salva al pueblo vámonos directo a Portuguesa después de estos buenos y bonitos recuerdos que les comparto a ustedes para que ustedes los compartan en familia vámonos directo a Araure Parroquia Araure Bello Araure Heroico Araure para que ustedes vean esta planta procesadora de harina de maíz precocido produciendo harina de maíz precocido para el pueblo adelante Rafael saludos presidente desde acá del estado portuguesa saludos a todo el pueblo de Venezuela de portuguesa acá desde la planta de harina de maíz precocido Cali de la empresa Miceven acá nos encontramos con nuestro hermano alcalde del municipio Araure Primitivo Sedeño que nos está acompañando también nos encontramos con nuestro general de división comandante la SOI número 33 el general González Viña y también nos encontramos con la representante de la empresa la ingeniero Janet Escalona esta es una planta presidente construida en revolución inaugurada este año comenzó sus labores este año es importante señalar que en el estado portuguesa en este mismo momento se están construyendo más de seis plantas de harina precocida de calidad como la harina Cali también que es una harina de calidad esta es una planta que tiene una capacidad de 5.000 toneladas mensuales aproximadamente unas 171 toneladas diarias unas de 3 a 4 gandolas día las cuales son distribuidas de la siguiente manera el 60% es para nuestros combos CLAC y el 40% es para el comercio privado de nuestro estado o de nuestro país en esta empresa conseguimos más de 160 trabajadores una empresa de primera que orgullece a todos los portugueses pero dejemos que sea el ingeniero Janet Escalona quien nos dé detalles de lo que estamos haciendo en esta importante empresa del estado portugués Buenas tardes mi presidente un saludo revolucionario desde aquí del estado portuguesa Araure desde la planta Miceven nosotros aquí tenemos una capacidad operativa de 5.000 toneladas mensuales una carga y un despacho de 3 a 4 despachos diarios Presidente agradecida con el apoyo gracias a pesar de que nos encontramos en un tiempo de crisis de cuarentena igual estamos produciendo para el pueblo el pueblo siempre es primordial para nosotros bueno allí escuchamos al ingeniero Janet Escalona quien nos estaba dando detalles de esta extraordinaria planta recientemente inaugurada acá en nuestro estado portuguesa es importante señalar que en nuestro estado portuguesa se está produciendo el maíz que esta planta procesa la harina precocida se produce gracias a nuestros productores a nuestros campesinos y gracias también a esos productores a esos campesinos a esos hombres y mujeres trabajadoras de nuestro estado que creen en nuestro país hoy en día tenemos una planta extraordinaria maravillosa como esta funcionando para ofrecerle la mejor harina al país y la mejor arepa a todos los venezolanos así que agradezco profundamente a todo el pueblo de portuguesa que viene trabajando por el bienestar no solo de portuguesa sino del país agradecido también ciudadano presidente Nicolás Maduro por todo su apoyo por todo su respaldo en nuestro estado y que seguiremos produciendo y seguiremos venciendo porque producir es vencer adelante presidente ahí está fíjense tan joven gerente Janet Escalona del estado portuguesa familia tuya Escalona debe ser familia Escalona Janet Escalona está primitivo sedeño tenemos que seguir sembrando liderazgos auténticos que amen que amen su su pueblo su municipio que amen su estado que amen a Venezuela vamos a unirnos todos los venezolanos en el amor y en el trabajo vamos a unirnos chicos en el amor y en el trabajo el camino no es el golpismo el divisionismo los conflictos innecesarios inútiles el camino no es la intervención de Venezuela las sanciones criminales asesinas el camino es el trabajo es la unión la democracia la libertad el futuro por eso Venezuela tiene que seguir cumpliendo su agenda su agenda productiva cuidándonos de la pandemia su agenda política electoral toda la agenda toda la agenda de una Venezuela que a pesar de la pandemia echa para adelante cree en el futuro levanta la cara pone una sonrisa y para adelante para adelante y para adelante vamos pues vamos a creer en el unionismo no al divisionismo si al unionismo no al conflictivismo inútil si al trabajo y a la lucha esa es la consigna no a la violencia y al golpismo si a las elecciones y a la libertad ¿ah? unión trabajo democracia libertad igual socialismo del siglo XXI el poder constituyente originario vámonos directo ahí mismo en el llano ahí está en la frontera usted para venir para acá tiene que pasar portuguesa cogede ¿se acuerda Asilia? cuando estábamos por todas esas tierras ¿no? Asilia una vez la pusieron para el referéndum revocatorio del año 2004 comandante Chávez me nombró padrino de portuguesa yo era diputado y me mudé para portuguesa dos meses estuve en portuguesa y Asilia la nombraron madrina de cogede por ser tinaquillera por ser silia cogedeña llanera llanera la catirrusia llanera la llaman la catirrusia ¿qué te dicen? la catira llanera silita silita flores de maduro la catirrusia llanera silita y entonces nosotros para podernos ver yo me iba primitivo era era alcalde del municipio Agua Blanca Agua Blanca que es fronterizo con cogede y ella llegaba a Silia hasta el municipio o yo me iba para cogede y estábamos juntos comíamos y después cada uno a sus tareas por eso es que nosotros ganamos porque trabajamos chicos 24 horas al día mientras ramos a Luz Julio Borges y el bandido prófugo de la justicia Guaidó andan por allí haciéndole daño a Venezuela nosotros lo que hacemos es trabajar trabajar siempre fue lo que nos enseñó Chávez a trabajar con buena voluntad con buen amor con la bendición de Dios por el futuro de todos los venezolanos y venezolanas vámonos para cogede sector el manantial parroquia Tinaquillo donde nació la catirrusia llanera silita municipio Tinaquillo allá están las instalaciones de la granja integrada porcina para que ustedes vean cómo marcha el plan porcino plan pernil marcha muy bien el plan proteína animal para el pueblo adelante gobernadora gracias presidente les saludamos desde acá desde el sector los manantiales del municipio bolivariano de Tinaquillo cuna de nuestra primera combatiente hoy bueno nos permitimos compartir con toda Venezuela el esfuerzo sostenido del sector público del sector privado en el cumplimiento de las metas y objetivos de la agenda económica bolivariana en este momento bueno el motor agroalimentario la producción y el levante de cerdo para la satisfacción de nuestro pueblo en el plan pernil 2020 en perfecta unión cívico militar policial territorial productiva aquí estamos trabajando entendiendo que producir es vencer le voy a pasar la palabra a Edgar Martínez quien es gerente de producción de porcinos del alba para que comente brevemente el alcance de esta actividad productiva que hoy estamos visualizando a través de los medios de comunicación de la patria adelante saludos presidente si nos encontramos aquí en el estado Cogede en la granja La Gonza nosotros aquí estamos chequeando revisando con la empresa privada lo que es la producción de cerdo en el país consciente de que la única manera de vencer todo bloqueo de cualquier imperio del mundo es produciendo esta granja va a producir 200 toneladas de pernil para lo que va a ser el gran plan pernil 2020 100% producción nacional no podemos optar entre vencer o morir necesario es vencer y estamos venciendo comandante quiero darle la palabra también al compañero jefe de producción de esta granja que como bien lo decía el compañero Edgar va a aportar 200.000 kilos presidente de una meta de 5.000 toneladas es decir 5 millones de kilos de pernil que desde aquí desde el estado de Bolivariano de Cogés va a llegar a las mesas de los venezolanos y las venezolanas en el mes de diciembre adelante José un saludo comandante presidente ciudadano gobernador y los que se encuentran con nosotros acá simple y llanamente certificar nuestro compromiso de independencia o nada como produciendo aquí nosotros estamos garantizando en este en este ciclo 2020 200.000 digamos kilos que serán lo que vamos a aportar en este 2020 cuenten con nosotros y bueno hacia adelante independencia o nada así es un compromiso renovado de todos los sectores nacionales apostando a la independencia de la soberanía alimentaria como usted lo ha dicho presidente nosotros somos de verdad aquí está la producción hecha realidad hecha práctica consecuente aquí está la dirigencia aquí están los productores de su mano con su conducción presidente nosotros estamos venciendo y venceremos adelante correcto somos de verdad imágenes hablan por sí solas ahí están los lechoncitos pues los lechoncitos bueno tenemos que continuar esa dinámica productiva ahora con la gran misión agrovenezuela viva activada reactivándose reactivándose pronto vamos a hacer esta semana que viene un encuentro nacional con todos los movimientos sociocampesinos socioproductivos del campo por la vía de videoconferencia un gran un gran encuentro para escuchar las propuestas y la manera como van a reintegrarse a reconectarse a reincorporarse a la gran misión agrovenezuela todos los sectores productivos movimientos campesinos todo 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 y bueno ir cubriendo problemas resolviendo problemas despejando asuntos que hay que despejar bueno cuántas cosas tenemos que atender día a día me pudieron poner las imágenes de Castro Soteldo en la placera cuántas cosas diariamente tenemos que atender para la salud del pueblo para la economía para los alimentos para los servicios públicos para la generación de riqueza y Venezuela ha demostrado que si se puede miren que imagen tan hermosa ahí en la placera ya cayendo la tarde esta tarde linda yo bailando con Rosalinda seis cincuenta y dos minutos de la tarde pero no deja de ser bella la imagen que yo tengo a mi espalda se parece ¿verdad? este es un cuadro muy hermoso Cilia cuadro muy hermoso que tenemos aquí en la casa ahí tengo una foto con Cilia bien bonita y tengo un trabajo ese dibujo del corazón Cilia ese dibujo del corazón que lo hizo mi nieta Paula cuando estaba chiquita ahora ya está más grande me hizo ese trabajo bonito y yo lo cargo aquí en mi oficina todo el tiempo desde la placera bueno le estaba comentando a Castro Soteldo dos cosas Castro Soteldo toma nota el evento del Agropetro tenemos entonces los anuncios del Agropetro ya sabe que hay que seguir trabajando activando y bueno hacer una ronda de negocios del Agropetro pronto y segundo este encuentro que lo podemos hacer hoy miércoles jueves la semana que viene una videoconferencia bien conectada el estado mayor de la gran misión Agro Venezuela con todas las medidas de seguridad cuarentena cuarentena en cuarentenado todo y bueno articular propuestas proyectos críticas autocríticas soluciones Castro Soteldo que te parece vamos a dar la palabra a Castro Soteldo para ir despidiendo este programa especial de Cosechando Patria adelante gracias presidente bueno un balance breve de los pases que usted puso allí en vivo para destacar que esa granja de Yaracuy hace un año hay un año y medio aproximadamente estaba totalmente inactiva ahí está productiva tiene un potencial de 20 mil cerdos para lo que queda de año y el próximo semestre del año que viene acá en la placera estamos viendo algunas muestras de los lechoncitos que ya también se vienen produciendo acá al igual que las cachamas que también se está produciendo en este sector y que en portuguesa presidente hay alrededor de tres plantas ya instaladas como la que usted vio en ese pase que tienen una capacidad conjunta cercana a los 20 mil toneladas al mes que ya están activas no son de mentira ni son de ahí de photoshop ni nada de eso ya están ahí de verdad y en ese sentido además del combate que hacemos nosotros contra el imperialismo estamos en este momento liberando una batalla presidente y ahí le quería pedir apoyo al compañero a Drúbal Chávez una batalla contra el gusano cogollero que está atacando los plantillos de maíz en Turén y en Santa Rosalía que usted conoce bastante bien como ya lo señaló por su permanencia ya en aquella campaña heroica necesitamos el apoyo de la gasolina de gasolina de aviación porque como sabemos portugués y huárico son los estados que siembran los cereales en mayores tensiones y requieren de la fumigación aérea para combatir algunas plagas y el cogollero como consecuencia de que la lluvia va a bien y genera cambio de temperatura y brusco el cogollero aprovecha ese maíz que está extraordinario para caerle a mordisco y eso de alguna manera puede mermar el rendimiento de la producción así que al hermano Drúbal Chávez le pedimos el apoyo para un poquito de combustible para la zona agrícola de Turén la colonia agrícola de Turén para atender allí a los equipos de fumigación que en este momento están literalmente pariendo pariendo para poder combatir el cogollero y ahí en portuguesa como también usted lo sabe se produce el más alto volumen de maíz para el país así que satisfecho los números que me daba Agrofan son interesantes esas 640 hectáreas de semillas pueden para el próximo año generar 90 mil 90 mil hectáreas de maíz y esas 90 mil hectáreas de maíz presidente son 320 millones de kilos de harina precocida que la fuerza armada nacional bolivariana le va a proveer a nuestro pueblo así que agradecido tomé nota de los dos eventos ya vamos a hacer los primeros contactos para el agropetro y ya yo voy a llamar a los compañeros dirigentes campesinos de todo el país para que diseñemos con el apoyo del general márquez la videoconferencia que usted ha ordenado adelante presidente correcto bueno vamos vamos buena coordinación solución de problemas todos los días tener la agenda de problemas a solucionar y perseverar en el trabajo en la coordinación sin burocracia de ningún tipo romper cualquier estamento burocrático que existe tenemos que construir un gobierno un estado que sea ágil ágil eficiente efectivo que atienda a nuestro pueblo que tenga su base en el pueblo mire muy importante toma nota castro sotel doble altellería vicepresidenta ejecutiva tarex que me escucha tarex que me está escuchando toma nota muy importante muy importante las comunas productivas los consejos comunales productivos vamos a incorporarlos de manera muy especial en esta videoconferencia de la gran misión agrovenezuela los planes productivos de las comunas y consejos comunales productivos en todo el país a esos consejos comunales a esas comunas a ese pueblo productor a ese pueblo comunero hay que darle todo el apoyo todo el respaldo escucharlo bastante escucharlo bien y trabajar con ellos bueno venezuela ya van a ser las 7 ¿verdad? 6 y 59 a las puertas de las 7 de la tarde hoy es 29 de julio ya casi que se va julio julio pasó volando volando y nosotros aquí trabajando con mucho amor siempre con una visión de país una visión verdaderamente integradora de toda venezuela venezuela yo siempre les digo ustedes con amor por lo nuestro siempre se podrá venezuela si se pueda siempre le pido al dios poderoso creador que bendiga a nuestra patria y nos de salud nos de vida nos de poder y energía para echar adelante a venezuela que dios bendiga a nuestra patria venezuela patria amada hasta la victoria siempre muchas gracias buen día productivo muchas gracias gracias